Siento un big pecado Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Me diste a hojar Te amo Señor Porque tú me has amado Primero te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Ciego Sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Y lejos Y en continuación Por tu sangre Me acercaste Hoy tengo perdón Y te amo Señor Porque tú me has amado Primero te adoro Jesús Porque me salvaste Y me rescataste Te amo Jesús Porque tú me has amado Primero te adoro Señor Porque me salvaste Me rescataste Me rescataste Oh papá Sin merecer nada Sin siquiera merecer un poco de tu amor Sin siquiera merecer tu atención Fui rescatado por tu gracia Fui rescatado por tu gracia Oh 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 Solo en ti Yo he encontrado Y en tu corazón Y en tu corazón Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Y ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Y te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Y me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Yo te amo Porque me has amado primero Porque tú me has amado primero Porque tú me has amado primero No hay nada más que ser Que estar en tu presencia No hay nada más que venir Que verte cara a cara Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús